La empresa OHL informó que el costo del peaje en la Autopista Urbana Norte y en la Supervía Poniente, en la capital del país, tendrán nuevos aumentos. OHL México volvió a subir las tarifas para circular en la Autopista Urbana Norte y en la Supervía Poniente, en la Ciudad de México. Igual que en los últimos meses, aumentó en 4.91 pesos el costo del tramo que conecta la Plaza Toreo Parque Central con San Antonio, y su precio pasó de 45.32 pesos en agosto a 50.23 pesos en septiembre, lo que representa una variación de 10.8%. La concesionaria de carreteras también aumentó en un peso el precio por usar la Supervía Poniente, en el tramo que va de Las Águilas a Puente de los Poetas, al pasar de 27 a 28 pesos en un mes, lo que se tradujo en un aumento de 3.7%. El alza en los peajes se dio en cada una de las entradas y salidas de la vía, que corre de norte a sur y viceversa en el poniente de la capital mexicana. En su tramo más corto, que va de Toreo Parque Central al Centro Deportivo Israelita, la tarifa aumentó 18 centavos, al ir de un peso con 62 centavos a un peso con 80 centavos, por una distancia de apenas 500 metros. Mientras que en su segundo tramo más largo, de 9.5 kilómetros, que va del Centro Deportivo Israelita a San Antonio, en hora pico el incremento fue de 10.8%, al pasar la tarifa de 43.41 a 48.11 pesos. Los aumentos se aplicaron también para su tarifa hora valle, que va de las 5 a las 6.59 horas, de 12 a 15.59 horas y de 21 a 23.59 horas, con un incremento de 10.9%, pasando de 32.27 a 35.81 pesos, informó Guillermina Trejo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!